Tenemos a Colme y vamos a empezar con un ECV Rally, este Princesa de Asturias, 57 edición. Tenemos esta y qué mejor manera que los que han estado a pie de cuneta, aunque no han podido, más bien a pie de portal de casa, que habían alquilado una cabañuca y ahí han pasado el fin de semana, que se lo han ido a pasar en grande y con una magnífica inscripción. Colme, muy buenas, patrón de ECV Rally. Bueno, patrón, hay una sociedad ahí, Ernesto... No me estás en el volado, si no quiero. El patrón es de Ernesto también. Vale, madre. Ahí está, donde mandan patrón no manda marinero. Oye, Pepe López no ha podido esta vez conseguir la victoria y quitar el entorchado a Coete, iba a decir Pepe, también es Pepe, José Antonio Suárez, por la victoria en este Princesa de Asturias. Tercera consecutiva. Sí, ya Coete ha demostrado su velocidad y ha hecho todo lo que es posible, si no nos fallan los cálculos todos menos uno y casi, casi le ha caído a Pepe un minuto. Ya es complicado meter a Pepe con lo rápido que es, un minuto, pero bueno, ahí lo hemos visto. Bueno, Podium, Pepe López, segundo. Tercero Iván Ares, o es decir, Coete, Pepe López, segundo. Que ya sí que Iván Ares en el último tramo salió a por todas y quería quitarle el segundo escalón del Podium a Pepe. Ojo que remontaba la de Iván Ares, que venía muy crecido de Portugal. Sí, Iván estuvo ahí todo el día y por la noche vimos cómo apretó y se quedó muy cerca de Pepe. Y lo que dices tú, venía con buen ritmo y buena actitud de ahí, de Portugal, de la prueba de europeo. Oye, y otra cosa, no vamos a decir nada, pero Efraín Llarena, Sara Fernández han estado a 2-0, ¿no? Para mí es, deberían, yo esperaba más y pensé que iban a estar mucho más cerca de la cabeza. Sí, Efraín, bueno, yo creo que lo que ha venido él es a seguir sumando kilómetros y no arriesgar nada para su siguiente prueba, que creo que es Hungría y en el campeonato europeo. Y creo que él lo que ha venido es a sumar kilómetros y a robar, que al final no tiene mucho tiempo subido en el R5. Y, joder, se loco. Estos contrarrivales que sí que tienen kilómetros en él y pues hay diferencia. Quinto, Surayén Pernía, con Eduardo González. Un poco las líneas de toda la temporada, bueno, de los rallies anteriores que hemos visto, ¿verdad? Sí, Sura, bueno, lo que decíamos, lo que hemos hablado otras veces, que ha empezado más tarde que todos y al final eso se nota. Pero, bueno, ahí le tenemos también, que desde la cuneta se le ve fuerte y se le ve con ganas de seguir en el nacional. Y ya luego por detrás, Óscar Palacio, primero de los asturianos, entre comillas, porque un poco de los del regional, con su fiesta, MK2, MK2, R5, MK2, Javier Pardo, con el Suzuki, era séptimo. Octavo, teníamos a Alejandro Cachón, con su 208. Noveno, Basas. Décimo, cerrando el top ten, Álvaro Muñiz, ya todo un veterano. Te voy a decir una cosa, o preguntarte, los 208 es todo un placer. Ya vimos a Estrada en Cobreces y el sábado, pero son coches que esperamos mucho de ellos, ¿verdad? Esos coches ya estamos viendo que son mucho más rápidos que algún vehículo 4x4 y vamos, que tienen unas presentaciones buenísimas. Solo hay que verlo, como tú has dicho, has leído el top ten y ahí tenemos a 3x4 por delante de vehículos M5 y vehículos de tracción total. No, son muy buenos coches, pero yo estoy acertando con las evoluciones. Vamos a hablar también de los cántabros, que había más cántabros. Que Ramiro, que no tuvo muy buena suerte, pero que empezó muy fuerte. Que tuvimos a Cadelo con el Kia en línea de salida. Y también teníamos a nuestro amigo El Pana con su Suzuki. Era su primera prueba de nacional, o más bien también, que es difícil salir de Cantabria y hacer todo un princesa. Vamos a esos tres cántabros y sus efectivos copilotes también cántabros. Y nada, lo que decías tú, que Ramiro empezó muy fuerte. Bueno, los tres, dos tramos que me hice, se metía, no sé si cuarto en el primer y quinto en el segundo, o en la general quinto del autonómico. Después de haber corrido poco ahí en Cantabria, porque no hemos podido correr mucho, llegó aquí y se metió entre los más gallos de Asturias. Y, ojo, vamos a hablar de Mora también como uno de los nuestros, hombre, aunque sea asturiano, pero vamos a sacar un poco el pecho y felicitarle por su magnífico y grandísimo rally, ¿verdad? Que ha acabado en novena posición y hace acabar ese 205, hacer un tramo del europeo, del nacional, un rally, no un tramo. Es complicado y más con su 205, poniendo donde hay que poner las cosas. Sí, ya que Manuel lo puede puntuar para el Campeonato de España, pero los tiempos ahí están y poniendo los tiempos uno lado del otro, él está lo bueno del Campeonato de España y superando a vehículos actuales y con muchas mejores prestaciones, pero ahí lo tenemos, como siempre, dejándonos imágenes espectaculares y un ritmo increíble. Vamos a hablar luego con el patrón de CW Rally, con Ernesto. ¿Te parece? Dile que a final del programa le volvemos a llamar y que nos explique un poco Cóbreces, que nos explique un poco vuestro canal, sus opiniones, bueno, un poco para dar ideas de cómo lo podemos pasar de bien, ¿vale? Vale, Toñín, tú pregunta al patrón que es el que mejor te lo explica.